Bien, muy bien. ¿Saben ustedes el tema del desnudo en vía pública cuando hay vía conciencia de menores y demás, no? No estamos en vía pública. Cuando se han somado el balcón, sí, lo que yo he visto yo. En la vía pública. No, en el balcón. Veniendo el responsable, por favor. Veniendo el responsable.